Amado Dios me lo bendiga, bienvenidos a nuestro día 27 de nuestro reto de oración, seguimos avanzando a la meta hasta el día 40 que de ahí en adelante va a quedar es un hábito de meditación en la palabra de Dios hoy el versículo que tenemos para iniciar este día es San Juan capítulo 3 versículo 17 y dice así porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él muchos por ahí andan diciendo que si Dios es bueno porque envía a las personas al infierno no señores es que el ser humano ya está condenado por sus delitos y sus pecados por el contrario Dios entregó a su hijo como regalo como rescate para nosotros Jesús es el salvavidas en medio del océano a punto de hundirnos así que si nosotros echamos mano del salvavidas entonces lo vamos a hacer para vida eterna pero si rechazamos el salvavidas entonces nos hundiremos eternamente hoy es un buen día para recordar que Jesucristo fue entregado para nosotros para bendición para vida eterna hoy abraza la vida eterna y recuerda que él es el regalo que nos hace flotar para una vida llena de esperanza yo voy a orar por ti y tú vas a orar por mí para que podamos hoy aceptar y recibir ese regalo que el Padre nos ha entregado y podamos abrazarlo Padre yo te doy gracias por cada persona que está viendo este video en cualquier parte del mundo todos los que se han conectado y han estado fieles en este reto de oración yo te pido Señor que hoy venga iluminación en esta palabra que hoy podamos comprender que Cristo no es el juicio para nosotros que Jesucristo no es el castigo para la humanidad por el contrario es la respuesta y es la expresión del Padre para amarnos a nosotros hoy queremos echar mano de la vida eterna así que hoy te pedimos Señor Jesucristo que entres en nuestro corazón que seas el Señor de nuestras vidas y que podamos vivir cada día para la gloria de tu nombre amén y amén te bendigo en este día y declaro que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo te acompañan y que tengas un día victorioso